Música Aqui en Uqui por lo menos uno a veces quisiera como saber prender un computador las cosas básicas pero pero aquí no hay esa manera de uno aprender esas cosas, pero por medio del programa aprendí a conocer todo eso y adquirir los conocimientos que ahora me están haciendo útil para mi vida. Por medio de ese conocimiento ya sé cómo atender a las personas y también a tener una relación con los demás más cordiales. Fue muy difícil porque tenía que estar preguntándole a Migue, Migue venga ayúdeme, Migue mire directo. Yo creo que a veces se cansaba conmigo porque yo era la que más le preguntaba, pero yo ahora ya estoy lista para cualquier cosa. Llego, prendo, busco mi correo, veo qué tengo en mi correo y a veces me meto al periódico El Campesino. Esto beneficia a la comunidad de Nuki porque en realidad que muchas personas necesitan esto, lo necesitan para aprender y para adquirir conocimientos a pesar que hay personas que no les gustan estas cosas, pero sí son buenas.